¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baile este ritmo sabroso y sensual El baile del caporal Baile este ritmo sabroso y sensual El baile del caporal En estas tierras extrañas, mi Dios, en Estocolmo yo estoy En estas tierras extrañas, mi Dios, caporal es San Simón Desde Bolivia llego mi amor, bailando este caporal Desde Bolivia llego mi amor, bailando este caporal En Barcelona y en Madrid disfrutan nuestro bailar En Virginia y en Londres se queda mi corazón Mi fraternidad, que pobre es San Simón ¡San Simón! Mi fraternidad, que pobre es San Simón ¡San Simón! Orgulloso llevo la tricolor Soy boliviano mi amor Azul y rojo en mi corazón Como desde San Simón Vamos, todos, todos, a pegar el ritmo ¡Venga por él! ¡Venga por él! Baile este ritmo sabroso y sensual El baile del caporal Baile este ritmo sabroso y sensual El baile del caporal En estas tierras extrañas, mi Dios, en Estocolmo yo estoy En estas tierras extrañas, mi Dios, caporal es San Simón Desde Bolivia llego mi amor, bailando este caporal Desde Bolivia llego mi amor, bailando este caporal En Barcelona y en Madrid, en Barcelona y en Madrid En Virginia y en Londres se queda mi corazón Mi fraternidad, mi fraternidad Mi fraternidad, mi fraternidad Orgulloso llevo la tricolor Soy boliviano mi amor Azul y rojo en mi corazón Como desde San Simón Oh, oh, oh ¡Ey, ey, ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!